Música 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 Están los cuadrones Hay cuevas donde hay garros Música Les voy a enseñar una laza Para agarrar el garrobo, ahí esta una laza Esta puesta la trampa Música Cuando entre el garrobo ahí Se entrampa y queda atrapado en el lazo, lo aprieta y ya esta agarrado ahí Ahorita, le han puesto trampa al garrobo Música Música Cuando salga ahí va a quedar Trabado Hay muchas cuevas Miren la de mañana también Música Aquí se encuentra moras Para la sopa Música Música Si hay moras Para hacer un sopón de moras Para recuperar La fuerza La fuerza de la sangre Música El padrón es de arena, no se acercan mucho La rumba Que se derrumba, ¿no? Si Ay, le cayó algo la tarde Y nosotros buscando las horas bien bonitas Siempre para andar aquí Música Se ha derrumbado de arriba Que se derrumba Ay, que allá anda gente por río Escucha que hablan Más lleno de agua Más que, se puede venir la tormenta Y llega una, una creciente Una repunta Si, porque esta bien nubosa mismo Como nosotros siempre para andar grabando en el río Buscamos la hora así, miren En la tarde y que este Que esté más fresco, hora fresco Música 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 Vamos de salida Vamonos, vamos de salida Vamonos, vamos de salida Vámonos Viste que andamos cruzando el río Bravo Música Una fella es tarde Música 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 Mi Probably Música 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 Espéramoslo, espéramoslo Me voy a caer de vino ahora Vamos a esperar Este es uno que está pequeño Vamos a esperar Sale con espacio Uy pero ahí está aguado No Vamos a desigrarse ahorita porque doy maletín este es el otro claro que es el otro ese es el otro un cabalito este es el otro este es el otro este otro lo reventaré yo ahí pegámoslo vamos a ver que desgracia no quiso reventar este es el otro este es el otro si hasta me tiembla las manos este primero este no va a reventar de los lados miren como se hace esto se enrolla en el dedo así si se enrolla en el dedo así queda en la cara en la cara le cayó uno y arrastró a él miren esto otra vez espere, 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 vamos a grabar bien hoy sí quedó bien grabado hoy sí hayamos bastante este otro no, este está pequeño este está pequeñito que bastantes habían así este estaba guindando abajo pero al fin se venimos con que miren como se se reventaban miren ahí quedan y aunque no los toquen ya cuando ya está a punto de reventar se queda así se hacen así ahí están unos en los matitos en los matitos se llaman montesco ahí es una hoja es una hoja jajaja para la alarma para la alarma hay ahí hay la hoja hemos encontrado un palo de guarumo que las viejitas de antes lavaban con los guacalitos con eso lavaban? los guacalitos con la hoja de lavaba ahí está los guacales de cutuca los guacales de cutuca los guacales de cutuca los guacales de cutuca los dos sin días por aquí los más divertidos pero como con cada ahí está uno ahí está uno ahí los estás abriendo y la postancia y ya está equipada con toda el agua yo está tapando bien el tiempo está saliendo está saliendo si hay hay me abondí Ah, está guado. Tiene cangreas, camarones, culebras, de todo. Cangreas tan chuchicas, pero para levantar una piedra de estas... ¡Ah, mira! ¡Vuelas! 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 No la puedo ni mover. Sí. A ver por acá. Ya está muy bien. ¡Virtiente! Sí, es bastante agua que tiré. Este virtiente, sí. Sí. Sí, muchachos. Miren. Ya está abasteciendo bastante. Bien. Ya está saliendo bastante agua. Es que sí, abriendo bastante virtiente. Aumenta el caudal del río también. Otra vez. No, no. Aquí está. Casi una, la caca. Tiene un rato. Qué es el lobo. Ay, caramones. Qué bueno, señor. No, no. No, ya está acá. Ay. Cáramones. Y no, así no, no. A ver. Se encuentran camarones, esas piedras. Ella vio una cangreja antes. Yo creo que la cangreja fue la que metió porque ahí estaba fuera. Esta es la cangreja. Estuve bolsando de basura o piedra de ahí. Se iba acá. ¿Pero dónde van a subir? Yo diría que fuera mejor por aquí. Sí, está mejor acá. Que van buscando el peligro. Sí. Dale, que veo como sube. Se hace. Me voy a lavar los pies. Y que lo supo ahí. Vamos por acá, vámonos. Vámonos, vámonos. ¿Vamos? Vámonos. Súbanse por acá. Acá está la subida. Dale. Uy chicas. ¿Vámonos? Vámonos. Eso. Vámonos. No quiso nuestra ayuda. Hay potencia, muchachos. Es una puesta de un yundir todavía Es relleno Es relleno Están rellenando Aquí pasa la cifronada Ya hay gramas ahí Ahora salimos por otro lado Nos fuimos por otro lado Y salimos por otro lado Fue un recorrido largo Esquivel Esquivel Es la suspensión de agua Y el oro Se detiene ahí Es el zacate que sembraba más antes A la orilla de las carreteras Ya me quiere botar esa varilla de hierro Me gusta Oh no Mira esta chulada de gramas Mira si hicieron las gradas Para bajar al río Que chido Es un puente que quieren hacer acá Para que salga bien Ay yo iba con todo Yo hacer ejercicio Bueno otro Ya voy a dar rellena Porque si me caigo No voy a caer una vez No, ya puedo caer al otro Este es el sol No Ya está la iguanava ¿A dónde? No, ahí Rápido, corriendo Con todo Con todo Con todo el trate Eso Las rodillas duele Para hacerlo unas Diez veces creo que caigo ahí En mediación Miren Ahí cemento Llevamos una bolsa Llevámosla Estamos pegados Enfrente del vigilante Ahí están los otros Los grandes ahí Puedo observar muchachos La agricultura Ya está Está doblado el maíz El maíz ya dobladito Miren Es la canaleta para el agua La canaleta para que salga el agua El agua llue para el río Pero lo que tiene es que la tiene que hacer Más abuera Porque cada donde está Lo que va a hacer Es que le van a dar un Sí Sí Acabo de caer una Una cosa Ella es maija Que tiene una cuchara Retrescadora Ajá Sí Pero que feo Se ha hecho Aquí de un callejado Ha salido al otro lado Corre más agua Aquí para abajo La verdad Sí Vamos para arriba Vamos Listo Miren Esa flor amarilla Como que fuera de chipilín No Es de chilipín ¿Chilipín? Sí No es de chipilín Chilipín Ah ah Hoy tiene otro nombre Chipilín Miren Sí Chipilín Miren 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 Este tobogán Trae Así es que Aquí estamos Nos vemos Bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Esperamos Se suscriban A nuestro canal Y si son nuevos En ver nuestros videos Pedirles de su apoyo Que se suscriban Y activen La campanita Para más videos Y también Gracias a todos Los que nos comentan Nos dejan su like Y comparten Nuestros videos Gracias a todos Saluditos Ahí A todos Los que están pendientes De nuestros videos Y gracias Por ese apoyo Que también Nos mandan Ahí mensajitos Que Diciéndonos Que nuestros videos Están bien Así es que Muchas gracias A todos Que Diosito Les bendiga Y bendiciones Ahí para todos Saluditos A todos En general Y nos vemos En otra aventura Una aventura más Bye Bye